No, no pidas permiso para volar, que las alas son tuyas, y el cielo no es de nada. Te lo dice la auténtica bella taucurida, Xavet Salinas Girono y Edgar Cayetano. El Soco, mis ojos están llorando, yo no sé qué está pasando, el destino me ha castigado, mi corazón está sacando. Ay, vida brinda, promesas faltas hiciste, juraste amor eterno, sin embargo me traicionaste, yo que te di mi bien y te da, ay, alabarte por ti. Por qué me has engañado, dime por qué, por qué me ilusionaste, por qué, por qué me has engañado. Dime por qué, por qué me ilusionaste. Dime por qué, por qué me ilusionaste, por qué me ilusionaste, por qué me ilusionaste, si sabías que te amaba, por qué, por qué. Dime por qué, por qué me ilusionaste, si sabías que te amaba, promesas faltas hiciste, yo que te di mi bien y te da, ay, alabarte por qué me ilusionaste. Por qué, por qué, por qué me ilusionaste. Por qué, por qué me ilusionaste, por qué, por qué, por qué me has engañado. Dime por qué, por qué me ilusionaste. Dime por qué, por qué me ilusionaste. Te suplico que ya no me llames No soporto tus traiciones Solo sé que un día te olvidaré No soporto tus mentiras Te suplico que ya no me llames No soporto tus traiciones Ahora ya, baila, baila Baila la vida, mi vida Abajo las penas, abajo las tristezas Arriba la vida, arriba el amor Bailemos, bailemos, gocemos, gocemos Como el poder musical de los galletanos ¡Vuelta y cita! ¡Vuelta y cita! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y esa cintura, esa cintura! ¡Y tú, toca ahí! ¡Toca! 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 ¡O te rompo la costilla! ¡Vamos ahora! ¡Ahí camarón, ¿por qué estás mirando? ¡Ey! 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 ¡Ey!